preparemos una deliciosa sopa de fríjoles con costilla que hacía mi mamá espectacular bueno queridos seguidores y estos son los ingredientes principales para esta receta aquí tengo ya remojando desde la noche anterior frijol rojo pueden elegir el que quieran una libra tenemos tres libras de costilla pequeña cilantro ajo cebolla larga cebolla cabezona tomate pimentón un pedacito de yuca y zapallo o aoyama bueno queridos seguidores vamos primero que todo a alinear la costillita traten de comprar o que se las corten así pequeñitas yo la voy a alinear simplemente con sal aromatizada que recuerden que esta sal se las enseñé a preparar tiene fina hierba ya como ustedes quieran de pronto alinear la costilla voy a poner un poquito de paprika que es el mismo pimentón ahumado y aquí tengo una mezcla de ajo en polvo y cebolla en polvo pero como les digo la pueden alinear como ustedes prefieren los podemos dejar desde la noche anterior así o al menos una horita para que coja sabor bueno queridos seguidores ahora vamos a picar la cebolla larga cebolla cabezona pimentón tomate y ajos para hacer el sofrito bueno vamos a picar en cubitos pequeños una cebolla cabezona puede ser blanca puede ser morada como ustedes la prefieran que le va a dar un sabor espectacular a estos frígoles incluyendo también una rama de cebolla larga con la parte verde de la cebolla y algo que no puede faltar queridos seguidores es un pimentón bien pequeño o medio mediano lo vamos a picar también en cubitos pequeños si quieren lo pueden rayar por la parte gruesa del rayador vamos a utilizar también tres ajos miren que yo estoy utilizando ajo blanco grande los ajos que yo consigo son bastante grandes por favor no dejen de poner el ajo porque el ajo es indispensable en estas recetas para que nos queden espectaculares estos delicados frígoles vamos a picar, triturar, machacar o como ustedes prefieran mis queridos seguidores vamos a agregar en una olla esta no es una olla presión acá voy a hacer solo la costilla y luego la paso a la olla presión voy a agregar un chorrito de aceite y vamos a saltear la costilla que teníamos ya alineada bueno vamos a enrollar muy bien nuestra costilla de cerdo y ya se duele si se agrede bien bueno aquí ya quedó lista la costilla voy a retirarla de acá para hacer el sofrito acá mismo y luego pasamos todo a la olla presión bueno agregamos la cebollita picada vamos a dejar sofreír un momentico agregamos también el ajito yo le pongo bastante ajo y vamos a sofreír por un minuto para luego agregar el pimentón bueno ya que siento el olor rico de cebolla y ajo sofrito agregamos el pimentón bueno ya pasé la costilla a la olla presión si ustedes quieren lo pueden hacer directamente sin la olla presión solo que se va a demorar un poquito más aquí vamos a agregar el sofrito vamos a agregar los fríjoles que aquí les boté la agua donde los había dejado remojando la noche anterior y vamos a agregar agua que yo la puse acá donde tenía la costilla bueno ponemos agua que lo cubra no exageren tanto en el agua y aquí voy a poner un ingrediente opcional si ustedes lo quieren poner lo ponen si no no lo ponen voy a poner dos cubitos de sabor costilla si quieren pueden hacer mis cubitos caseros que les enseñe para los que no les gusta usar esto y tres ramitas de cilantro bueno vamos a agregar un poquitico de bicarbonato que esto va a ayudar para que de pronto no les caiga pesado a las personas que les cae pesado comer fríjole entonces yo siempre le agrego un poquito de bicarbonato vamos a tapar y ponemos a presión al menos unos 40 minutos o lo vamos a revisar a la media hora para ver cómo va queridos seguidores y estos fríjoles son particulares porque llevan yuca, zapallo o auyama como se conoce en otras partes en Colombia son unos fríjoles diferentes pero muy deliciosos mi mamá les llamaba sopa de fríjoles o fríjoles con costilla entonces vamos a picar en cubitos pequeños tanto la yuca como el zapallo ya la cantidad que ustedes quieran agregar es al gusto les piden escritas por el audio que nos quedan muy bien bueno la yuca también la vamos a picar en cubitos normalmente los jugadores colombianos llevan plátano pero esta es una sopa de fríjoles y queda espectacular espero que la hagan tal cual se la estoy mostrando aquí así como la suya señores seguidores aparte vamos a rallar por la parte gruesa del rallador dos tomates y un pedazo del mismo zapallo que tenemos para agregar a la preparación también por la parte gruesa bueno queridos seguidores y para lo último vamos a picar un manojito pequeño de cilantro bien fresco que vamos a agregar al final de la preparación bueno aquí han pasado 35 minutos y voy a revisar cómo van si ya se arlandaron los fríjoles la carne miren como se ven ya deliciosos vamos a revisar y la carne está ya súper blandita los fríjoles igual ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a cambiar de olla porque en esta olla es como un poco incómoda para que se vea bien la preparación para agregar los otros ingredientes bueno aquí ya lo puse en la otra olla voy a agregarle un poco más de agua pero pónganle el agua ya caliente para que no detengan la cocción vamos a agregar la ralladura del zapallo y el tomate y la yuca con el zapallo y aquí queridos seguidores vamos a dejar cocinar a fuego medio alto hasta que especen no hay necesidad de licuar nada ellos van a espesar así solitos pero aquí le voy a agregar un poquito de sal porque ya los probé y están un poquito simples ya la cantidad de sal la agregan ustedes al gusto ahora sí les dejamos aquí a que se a que se espesen bueno queridos seguidores miren como les dije así solitos los fríjoles se espesaron huelen delicioso este es un frijol no como el tradicional que hacemos que al final se le pone guiso porque ya está súper aliñado súper condimentado lo único que le vamos a agregar es un poquito de manteca de cerdo que esto lo hacía mi mamá para darle un sabor delicioso pedacito de manteca de cerdo si no la quieren agregar pues no se le agreguen pero eso le da un toque muy delicioso y para rematar le vamos a agregar el cilantro aquí los vamos ya a apagar y quedaron listos estos deliciosos fríjoles con costilla o sopa de fríjoles bueno pues aquí ya quedaron listos miren espesitos ya el espesor ustedes lo dejan como quieran están muy ricos les voy a mostrar ahorita como los voy a servir y espero que me dejen escrito en comentarios ustedes cómo servirían estos deliciosos fríjoles con costilla o sopa de fríjoles miren qué delicia queridos seguidores su buena porción de costilla de cerdo que le da un toque súper especial a esta preparación yo utilicé un poquito de cilantro para decorar le voy a agregar también que no puede faltar con los fríjoles para nosotros los colombianos una muy buena porción de aguacate bien fresquito y aparte puse cebollita en julianas con sal y limón y esta combinación es espectacular ustedes que más le agregarían a estos deliciosos fríjoles déjenme los siguientes comentarios que los voy a estar leyendo queridos seguidores espero que les haya gustado y que la ponga en práctica en su casa y que me ayuden a compartir porque ustedes saben que compartiendo me ayudan a seguir creando muchísimas más recetas para todos ustedes mis queridos seguidores bueno tristemente llegó la hora de despedirme de mis queridos seguidores espero que les haya gustado la receta repito les mando muchas bendiciones los quiero mucho nos veremos en una próxima receta